No se va a blindar a nadie que se va a proceder a investigar, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones drásticas que para el efecto hubiera lugar. La ministra de la mujer, Ana Jara, fue tajante y respaldó la denuncia interpuesta por Corina Escobedo, quien aseguró que un adolescente de 16 años fue violado en el Centro de Asistencia Residencial San Francisco de Asís, en San Miguel, hace 8 meses. Ella lo internó ahí. Ella no tiene un vínculo de sangre con el menor, pero tiene mucha preocupación, es una vecina de la zona que es quien se percató de los maltratos que venía sufriendo este niño al quedar al desamparo de sus padres. Al no poder encargarse de él, Escobedo sintió que lo dejaba en un lugar mejor, pero la realidad fue otra. Yo venía el viernes y lo encontré mal, delgado, y me dijo que lo golpeaban constantemente y que había sido violado también en varias oportunidades. El día sábado, sí, sí, por los chicos que radican acá. Sorprendida, no sabía qué hacer. El día sábado me llama por teléfono y me dice, tía, nuevamente ayer viernes ha sucedido todo en presencia del tutor, y este, por favor ven, haz algo. Ante el pedido desgarrador del menor, presentó la denuncia ante la 14 Fiscalía de Familia. Al mismo tiempo, un representante del centro se comunicó con ella. Recibió una llamada telefónica haciendo ver que el niño se ha intentado escaparse, estaba en el torredón de agua, intervino la policía, se lo llevó a otro centro. El joven fue transferido al centro San Miguel Arcángel. Ahí tendrá, como desde ahora lo sabe la señora Corina, la atención inmediata por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la ayuda psicológica y de asistencia social, no solo a favor del adolescente, sino también del entorno familiar. Jara aseguró que ya se abrió una investigación administrativa. Ese tutor no va a permanecer en este centro asistencial hasta que se diluciden las responsabilidades y se apliquen las sanciones. No puede permanecer acá. La directora del hogar, Cecilia Adrián Sen, también ha sido suspendida. El menor ha pasado por el médico legista. Escobedo lamentó haberlo visto con moretones en todo el cuerpo. Según su manifestación, entre seis y siete personas abusaron de él. Ella quiere tener la custodia del adolescente y tendrá también apoyo de la Defensoría del Pueblo. Indicarle cuál es el camino legal idóneo y si puede esta luego acceder a la custodia legal del menor, que sería lo más interesante porque ella es la que mostraba mayor preocupación, se intentará hacer la gestión. Los agresores del menor permanecen en el mismo albergue y ya rindieron su manifestación ante la Fiscalía por separado.